hola qué tal bienvenidos a un vídeo más de mucho humo y bueno estoy fumando en esta ocasión esta pipa que fue la del vídeo pasado la que compré usada es la segunda fumada que le doy y bueno fuma muy muy bien me siento muy muy contento muy satisfecho con la compra la he disfrutado bastante la primera carga la primera fumada la hice con tabaco virginia y ahorita me estoy fumando una mezcla de downhill que se llama my mixture 965 creo que es tiene virginia tiene la taquilla tiene cavendish si mal no recuerdo voy a mover esto orientales la taquilla y virginia que bueno la taquilla de downhill me gusta muchísimo tiene un sabor ahumado muy muy característico y es lo que estoy fumando ahorita he estado fumando con cerillos no soy muy dado a fumar con cerillos pero he estado haciendo pues el intento y me ha gustado me ha gustado bastante a ver cuánto me dura el gusto pero me han ustedes he visto subir contenido de de pipas la verdad que me agarran temporadas de fumar pipa y luego fumar más puros y luego regresar a la pipa entonces tal vez esto sea como una temporada de la que estoy atravesando por fumar por fumar pipa me hacía una pregunta alejandro díaz desde toluca estado de méxico quien le mandó un saludo alex me hace una pregunta por por instagram de cuántas cuántas pipas eran necesarias para pues tener para para fumar y si yo recomendaba tener una pipa para aromáticos que son estos tabacos que traen sabores y otra pipa para no aromáticos o mezclas inglesas vaya yo le recomendaba alejandro que en la medida de lo posible tener cuando menos dos pipas en efecto una para aromáticos y otra para mezclas inglesas de ser posible tener a la mano una pipa de maíz de mazorca para los aromáticos estas pipas son muy muy adecuadas para este tipo de tabacos el tabaco aromático es un tabaco que viene ya un poco más húmedo que suele ser un poco más caliente la pipa la pipa de maíz es porosa es más fresca nos ofrece una fumada más fresca y bueno es es adecuada para este tipo de tabacos este tipo de tabacos como ya lo había comentado en otros en otros vídeos hay que tener cuidado porque como se fuman muy caliente si estamos fumando muy rápido podemos tener la llamada mordedura de lengua que es como tener la lengua escaldada vaya que nos pique y ese esa picazón nos puede durar bastantes bastantes días y puede llegar a ser muy muy fuerte entonces hay que hay que tener esas esas providencias al momento está fumando entonces yo lo he recomendado al buen álex que valía la pena valía la pena tener ahí a la mano una pipa de madera de brezo de ser posible para las mezcladas inglesas y una pipa de maíz para las mezclas aromáticas pero aquí hay otra otra recomendación cuando uno fuma una pipa en este caso por ejemplo estoy fumando esta yo termino de fumar esta pipa y se recomienda darle un descanso de por lo menos 24 24 horas que la madera repose después de limpiarla la guardamos en nuestro gabinete o en el lugar donde guardemos nuestras pipas y dejarla reposar al menos 24 horas antes de volverla a fumar otra vez entonces qué pasa si nosotros pues al día siguiente o a lo mejor fumamos en la mañana y en la noche queremos volver a fumar y ya no tenemos una pipa a la mano digo sin ningún problema pudiéramos fumar la pipa que fumamos en la mañana pero a la larga si hacemos esta práctica de manera constante pudiéramos afectar la pipa por eso es recomendable tener otra pipa de madera a la mano para poder hacer esta rotación de 24 horas y aparte tener nuestra pipa de maíz para fumar aromáticos ahora bien no tenemos una pipa de maíz o no la podemos conseguir no pasa nada pueden fumar sus tabacos aromáticos en una pipa de madera no pasa nada pudiera ser que tal vez la madera absorba un poco el sabor de los aromáticos y al momento de ustedes fumar su mezcla inglesa pues pudieran resentir esos saborcitos ligeramente en su fumada o si no le dieron el mantenimiento o la limpieza adecuada pudieran ser muy marcados estos sabores aromáticos en su mezcla inglesa entonces haciendo un resumen yo lo que recomiendo lo que le recomendé al buen Alexi lo que recomiendo es tener por lo menos tres pipas que sean dos de madera y que sea una de maíz para fumar sus tabacos aromáticos si no dos pipas de madera está perfecto y pueden hacer esa rotación que yo les decía creo que eso es más importante el tener esa rotación o darle ese descanso a la pipa de madera que a lo mejor tener pipas exclusivas para cada tabaco si eso es lo que yo les recomiendo en la medida de lo posible hacerse de sus dos pipas una tercera que fuera de maíz sería lo ideal y así poder hacer esta rotación de allá afuera hay quienes por ejemplo tienen pipas para fumar exclusivamente las mezclas inglesas que traen predominante el ataquía o el ataquía que le llaman comúnmente estos tabacos lataqueados es un sabor como ahumado el que nos entrega el ataquía o el ataquía es muy muy rico el sabor a mí me gusta mucho repito el ataquía de downhill me gusta muchísimo y hay quienes consideran que es pertinente tener una pipa para este tipo de tabacos para que no se vaya a afectar el sabor de la ataquía por ya sea el tabaco aromático o algún otro tabaco como un barley por ejemplo un virginia o que se yo que fuera a influir en el sabor de los tabacos lataqueados yo no lo hago así yo tengo pipas de maíz donde generalmente suelo fumar tabacos aromáticos pero también llego a fumar mezclas inglesas virginia sobre todo en las de maíz no tanto mezclas inglesas como tal sino el virginia lo suelo fumar ahí en las de maíz y tengo mis pipas de madera donde fumo mezclas inglesas o también suelo fumar algunas veces virginias en esas pipas así que pues esa es la sugerencia esa es la recomendación traten de hacerse cuando menos 3 pipas 2 de madera una de mazorca y si no pues bueno por lo menos 2 de madera para que puedan hacer esta correcta rotación de dejar 24 horas reposando la pipa y en ese inter pues utilizar la segunda si tienen una sola pipa porque pues entiendo que a veces es complicado poder conseguir más pipas si nada más tienen una pues no hay ningún problema simplemente tomen en cuenta que hay que dejarlas reposar un buen rato antes de volverlas a fumar yo hacía una pregunta la otra vez en un en vivo de es un grupo de facebook que se llama Azteca Pipa Club a los cuales les he aprendido muchísimo son fumadores la mayoría fumadores de años que tienen muchísimo conocimiento y yo preguntaba en una transmisión en vivo que tenían que que pasa si yo me acabo esta carga de esta mezcla que estoy fumando de esta Don't Heal My Mixture pero quiero seguir fumando porque estoy en la plática porque estoy viendo a lo mejor un programa porque estoy leyendo que se yo quiero fumar otra carga de esa misma mezcla puedo cargarla en ese mismo momento y ellos me decían que si que no había ningún problema se te acaba esta carga que tienes y sin ningún problema en ese momento agarras más tabaco y le empiezas a poner de la misma mezcla obviamente y lo vuelves a fumar es decir en ese mismo momento el estar fumando dos cargas de la misma mezcla pues no no pasa nada sin embargo ya que se enfría ya que ya que limpiamos ya que la dejamos este guardada hay que darle un un reposo y porque hacen hincapié en que fuera la misma mezcla porque si terminamos de fumar esta carga por ejemplo termino de fumar esta carga van a quedar sedimentos van a quedar rastros de este tabaco y si yo le pongo otra mezcla definitivamente me vas a ver algo muy diferente a lo que la mezcla original en sí sabe por eso ellos hacían hincapié en que siempre y cuando fuera la misma mezcla la podemos fumar en ese mismo momento entonces ahí está la respuesta fue el mismo Alejandro Díaz quien me hizo ahí la sugerencia de que debería subir un video sobre sobre este tema en particular cuantas pipas son recomendables y si se necesita una pipa para aromáticos y para y otra para mezclas inglesas o virginias o no aromáticas vaya esa es la sugerencia que les doy es un video rápido no quiero quitarles mucho mucho tiempo así que bueno ahí está el dato si ustedes tienen una práctica distinta o si ustedes acostumbran a fumar de diferente forma o aconsejan tener más pipas siéntanse en toda la libertad de poner su comentario al final de cuentas yo no tengo toda la verdad yo no lo sé todo y también me voy nutriendo de sus mismos comentarios y voy aprendiendo también de sus experiencias así que de eso se trata este este canal de mucho humo de estar compartiendo experiencias y aprender todos juntos así que gracias por el tiempo gracias por darle por darle play a estos videos sobre todo por su suscripción y sus comentarios yo los dejo nos vemos en la próxima y les deseo mucho humo adiós y suscríbete